Y durante la noche dos accidentes de tránsito bastante fuertes, uno donde siempre, por favor, conductores, tener precaución, calle 22 con avenida Caracas en pleno centro de la ciudad. Allí dos taxis se estrellaron, pero denuncia a la comunidad que uno de los taxis quedó volcado, varias personas llegaron, lo desvolcaron, tan pronto viene una persona lesionada, la sacaron para un lado, comenzaron y lo robaron, le robaron una maleta, le robaron celulares. Las autoridades están investigando porque hay un video clave para determinar quiénes fueron los delincuentes que hicieron de las suyas en pleno centro de la ciudad. Al final dos personas resultaron lesionadas.